¿Sabían que copiar una película o canción sin la autorización del dueño de la canción o película le podía conllevar hasta 5 años de prisión federal más una multa de $250,000? Comenten abajo en la sección de comentarios para dar su opinión. De cualquier forma, este video es nuestro video número 5000 y vamos a hacer esta pregunta aquí. Kitty Punk nos pregunta, tuve un DUI y fui mal asesorado. Me ha llegado una cita para presentarme a la corte nuevamente y tengo pena de ser deportado. ¿Qué puedo hacer? Tiene que entender que en un caso de conducir bajo la influencia, los cargos son estatales, no son federales y no lo van a deportar ahí de la corte del estado. No lo van a deportar ahí. Ahora, es correcto de que cualquier convicción penal por cualquier ofensa es algo que en el futuro pudiera resultar en la deportación exclusiva en Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. Pero aquí en el estado de California, en el año 2014, el gobernador de ese entonces, Jerry Brown, firmó un documento que se llama el Trust Act, donde en efecto no van a estar deportando a personas que son encontradas culpables de delitos menores, de delitos menores cuando no son violentos. Ahora, eso no quiere decir que después, en el futuro, si trata de arreglar papeles, lo que sea, lo puedan deportar ahí mismo. Pero estoy hablando específicamente de la corte, de la corte. No, no hay ninguna preocupación aquí. Debería de ir a la corte. Ahora, si usted tiene demasiado miedo por un caso de conducir bajo la influencia, si un abogado se presenta, el abogado sí se puede presentar sin su presencia física. Y es raro que si es su primera ofensa de manejar bajo la influencia, que el juez ordene su presencia física en la corte si el abogado se está presentando para usted. En el caso de que usted tenga demasiado miedo, contrate a un abogado para que él se presente para usted en este tipo de casos, porque no es considerado un delito de mal carácter y es delito menor. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aria de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes, pero si usted ha sido arrestado por un dedito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.